Y es que la perversa, ay, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? La perversa dice que le quieren frizar su carrera. Señores, la perversa, la exponente urbana Denise Michel Tejada, conocida como la perversa, quien se ha convertido en una de las figuras más controversiales del movimiento urbano criollo, denuncia que la compañía con la que trabaja no le invierte ni un peso a la gran pegada que ha tenido ella y que ha recibido, y no ha recibido ninguna remuneración económica. Tal como reseña el portal Más MVP, Más MVP es un portal. Más VIP de la gente de nosotros, ¿verdad? Sí. La también bailarina de la música urbana dijo a través de una publicación de Instagram que antes de dar a conocer la situación con Popeye Rekos, buscó toda la forma para hablar con él. La perversa denuncia que está haciendo frizada, ¿me entiende? Mira. Ahí está la foto. Mira, yo, 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 esa Popeye. Sí, sí. Si, ese, ese. Popeye Rekos, Popeye Rekos, Popeye Rekos. Popeye Rekos, Popeye Rekos. ¡Eeeh! Eeeh! Pa veces. ¿Y quien es? ¿Quién es? Era Felita. Ah, era Felita. de la compañía mira yo te voy a decir algo la perversa cambia tanto de luz que tú me ponía y la previsión sé quién es o sea que otra y sí porque ya cambia mucho de luz como muy seguido tú me dices a la prevención no pueda pasar a 12 porque como tiene los cabellos rojos un día como que no tiene sentida y no tiene sentida propia esa mucha con el maquillaje también un día porque la insuperable es porque siempre el amor porque la insuperable ande también a materialistas con un flow único el pelo azul azul otro de pelo rizado otro otro de nuevo otro con una chaqueta que mira esa en grande es grande ahora ponga la otra no sabe quién es su imagen hay que trabajarla bueno pero ahí mismo ya lo dice no tiene no tiene manejo o sea popeye se está comiendo todo ahí solo y no te nota pendiente a carrera que eso es lo que ella denuncia porque ella ya lo dijo exactamente porque en el ámbito ya decía yo vi la entrevista con alofo que ella decía que el ámbito de las chicas famosas el estilismo tienen que tener una persona que como decían que es lo que identifique el estilo de ella cuando ella inició el estilo de él el pelo de los colores morado y rojo con el otro y rosado entonces qué pasa que no hay quien invierte en el estilismo entonces ya dijo que es ella misma el dinero que ya tienen que tiene un supuestamente guardado que ella llamará que en sus propios looks va a un lugar le tienen fotos buscar una persona que la maquille porque no hay quien invierte en eso lo cual tiene que hacer esa expresión entonces que puede salvarla ya lo foco y le tiene mi hijo no sé quién va a poner su chelito ahí sí un problema es un muchacho que no tiene me mira yo medio yo me está tranquilo sí que recordemos que ella en un momento estaba haciendo paris de acuerda que lo hablamos aquí estaba haciendo paris y fue llamada la atención por la compañía popo ya récord porque ya estaba haciendo paris sin su autorización y pudo tener problemas y mirar dónde va el problema si el problema se extenderá más y yo creo que esa gente van a terminar con un show claro si estamos red y con el sondeo el señor es la gran parada del bronx este 25 transmitida por aquí teleoperadora de este canal 10 ya ustedes saben señores lo que están allá que no pueden estar aquí más saluditos papá tarima verdad y a los muchachos asobrosos hermanos saluditos en la parada dominicana en el bronx transmitido aquí el 25 transmisión exclusiva no en otro lado aquí transmisión exclusiva la parada del producto este equipo estará allá ya usted sabe todo este equipo vamos para allá y la parada mediante la parada del bronx ya usted sabe estaré por allá unos cuantos días tres o cuatro con el equipo los muchachos inmediatamente en el aeropuerto te me despegas que yo estoy cansado estoy aquí cuando estemos yo no voy a para allá cuando estemos yo no voy para que lo vivieron eso allá cuando llegué no te preocupa que yo me voy a encargar de eso gracias porque tú quieres te respeto en tu espacio pero una figura que va a estar en está en new york no entiendes ya tú no puede venir y está secreciando ante la gente ni está explicando los ojos no no porque estoy la amenaza vamos para allá pero eso hay que hablarlo bien la parada transmisión exclusiva por aquí por el canal 10 exclusiva que no ningún lado este el operador de este teleno y nada señores por problemas técnicos el sondeo no estará disponible aquí mismo ahora en vivo pero lo pueden encontrar ahorita en sus en las redes sociales tanto instagram youtube mañana mañana en facebook que tal de ayer ya en las redes sociales de ahí está en instagram y pueden vivir de piro porque te han tirado una jovencita yo no vi eso no lo viste señores siguiendo con información y es que un brote de kobe paraliza el rodaje de la secuela de la película de game of thrones y es que el rodaje de house of the dragon la primera secuela de house of the dragon la primera secuela de game of thrones ha tenido que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por kobe 19 mientras firmaban unas escenas en reino unido según una exclusiva publicada por el diario de online este lunes el positivo corresponde a la zona a de la producción que incluye al reparto de la serie bueno bueno que hay que cuidarse el rodaje y hay un brote de que hay que cuidarse todavía el combate activo la gente no le ha cogido de su gusto es así que la gente fanática de esta película cartelera que se aguante un poquito verdad porque la situación que nosotros seguimos durante nueve años esta serie una de las más grandes de la historia de televisión con todo y sus cosas malas también porque hay que decirlo su pro y su contra consultor con su pro y su contra pues vamos a tener que esperar está bueno va a tener que esperar un poquito más por este brote del cobia la gente que se vacune es aprovechando que estamos hablando de la gente también la gente de ciruelillo que me ha tirado también están vacunando el supermercado juan me parece por ahí cerca la de ciruelillo que no hay excusa supermercado juan por ahí están los muchachos nefi molina jackson de jesús la juventud está por ahí eso en la calle caos nabo vaya vacunas y hay muchachos que estamos tipo señor